Cuando te lo pongas su efecto durará hasta 24 horas, de lo poderoso que es. Desde que vi que mi abuela de 70 años camina como de 15 sin ningún dolor, le pregunté qué hacía para andar sin cojear y sin ningún hachaque. Ella me contó su secreto y hoy se los quiero compartir. Me dijo que hace un antiinflamatorio a base de hierbas y especias que ella se pone para no sentir dolores y calambres en sus rodillas, articulaciones y espalda. Así que si tienes algunos de estos hachaques, quédate hasta el final para que aprendas a hacer este remedio hoy mismo. Para este potente antiinflamatorio usaremos pimienta dulce, también conocida como pimienta gorda o malagueta. La pimienta dulce actúa como antiinflamatorio natural, por lo que ayuda a aliviar dolores musculares. Luego agregaremos la pimienta dulce en una licuadora. Ahora tapamos y encendemos la licuadora a velocidad alta, esto no debemos dejar hasta que se triture por completo. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para José Rafael Parra, que nos mira desde Cuba, e Isamari Gómez que nos mira desde Honduras. Gracias por ver nuestros videos. Luego procederemos a agregar la pimienta triturada en un recipiente. Para este remedio también utilizaremos romero. Ahora agregaremos las hojas de 3 o 4 ramitas de romero en un recipiente. Se ha comprobado que el romero ejerce un efecto antiinflamatorio, antiulcerogénico y antioxidante. Es muy bueno en el trato de los dolores de las articulaciones. Para potenciar más este remedio, trituraremos una pastilla de alcanfor. Esto dará una sensación de frescura y alivio a la hora de aplicar el remedio en la zona afectada. Nuestro último ingrediente para este remedio es el jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, por lo que alivia los dolores musculares y los de las articulaciones. Siendo de utilidad para las personas que sufren de artritis, reuma y osteoporosis. Para este remedio también necesitaremos un recipiente con tapa. Luego procederemos a verter 400 mililitros de alcohol en el recipiente. Ahora agregaremos la pimienta dulce que habíamos triturado anteriormente. También agregaremos las hojas de romero. Ahora agregaremos el jengibre picado. Por último agregaremos la pastilla de alcanfor triturada. Ahora tapamos y movemos hasta que todo se mezcle muy bien. Esto lo debemos dejar reposar durante 12 horas. Además lo pueden utilizar las veces que prefieran. Este poderoso antiinflamatorio lo puedes usar para controlar los dolores de las articulaciones, picaduras de insectos, dolores reumáticos y artritis. Además si alguien se desmaya, este frasco es la solución. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje, cero achaques para así enviarte un saludo muy especial. Amigos espero que les haya gustado mucho el consejo de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós.